Beautiful, 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 ninja Nadie me lo hace como yo Tú eras la sensación del bloque Ese culote tan grandote más No sé si yo te trato como quieres Pero creo que sí por como te vienes Sé que amas como vimos cuando vienes Solo dime en qué parte tú la quieres Ten cuidado con quien tú andas Que yo siempre ando con el alma Sabes que yo soy violento Y esta noche quiero darte tanda Dejarte la mano marcada Beautiful, 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 beautiful Quiero partírtelo a cada rato No, no, no Beautiful, 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 ninja Nadie me lo hace como yo Tú eras la sensación del bloque Ese culote tan grandote más Dime qué tú quieres que te beses Que te rompa el culo y te pase la lengua De forma que tú me digas que te duele y que me pare Yo nunca me detenga Y a mí que me fascina ver esa leche cuando sale Yo no me paro hasta que te venga Yo no sé si tú sabes que no le doy a nadie esta verga Beautiful, 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 ninja Nadie me lo hace como yo Tú eras la sensación del bloque Ese culote tan grandote más No, 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 no Gracias por ver el video.